Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Aquí van las alineaciones. Un 5-3-2 es la formación elegida. Está claro que para todos los equipos es fundamental no recibir goles. Pero esto parece excesivo. Me da la sensación de que van a tener que jugar con un sistema muy fluido. Con muchas defensas presionando y alternando posiciones. O si no se van a ver constantemente superados por los contrarios. Yo creo que van a optar por una defensa de línea de 3 la mayor parte del tiempo. Porque si no, es que no van a llevar ningún peligro en ataque. Vista el árbitro y el balón en juego. La manda arriba. Avanza por el centro. Será saque de banda. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Cambia el juego a la izquierda. Debe colgar el balón al área. Menudo portento físico está hecho. Puede chutar. Quiere subir el ritmo. Desde ahí pueden llegar arriba. Vaya carrera. Menudo disparo. La bombea fuera de peligro. Avanza por el centro. Sí, eso es falta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Se lo ha ganado el solito. Ya no habrá más advertencias. La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho. Aunque parece que ya no va a ser el caso. Va a tener que hacerlo solo. Balón para arriba. La devuelve hacia la medular. Puede, pero que bien le pega. La metió. Gol. Ya está. Ahí hemos visto una cosa, eh. Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es golpes, el 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 robo de balón es golpes. Se estrena el electrónico muy pronto Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar Pueden tener una buena ocasión Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área El portero la manda lejos Se hace con ella Prefiere jugar en largo Vocación de disparo Logra despejarla Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Un corte providencial! Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Balón arriba! ¡Buena salida! El portero saca en largo ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Alta! La acción ha sido clara Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión Que lo merecía Se interpone y consigue alejar el peligro Llega la ocasión ¡Llega la ocasión! ¡Y gol! ¡El balón! ¡Al fondo de la portería! Y aquí está el gol Que andaban buscando P titles en la perdón ¡Mirla a la patrona! ¡Llega la adapt съbida! ¡Ay, puenci� a mí! ¡Puenci� a mí! ¡Al fondo de la portería! ¡Agrace! ¡Agrace! ¡Arreg пытándote de preço! ¡Y sau- мире al precio! ¡Agrace! 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 Y esto está 2 a 0. Tienen el partido de cara ya, con 2 goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. 3 goles en la primera parte y más que podemos ver en la segunda. Y de cualquiera de los dos equipos, porque ya hemos visto lo que pasa. Han salido a por todas y sin la menor intención de quedarse a verlas venir. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Qué buen control! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. ¡Como la enchufe! ¡Es gol seguro! Aparece para alejar el peligro. Busca una buena jugada. ¡Mira! ¡Alejado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Busca una buena jugada. ¡Alejado! 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 ¡La recibe! ¡Gran intento! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Se dispone a centrar. ¡Ha cortado el envío! Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Qué forma de irse! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Mete el pie y se lleva la pelota. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Es falta! ¡Efectivamente! ¡Es falta! ¡Efectivamente! 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 ¡La meterra! ¡Remate de cabeza! ¡El remate sale desviado! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡No se han entendido muy bien en esta ocasión! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Consigue meter el pie! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Buena defensa ahora! De espaldas a portería es totalmente inofensivo ¡La juega en largo! ¡Lo intenta! ¡Gol! 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 ¡Yo diría que es definitivo! ¡Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro! En cuanto han recuperado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para meter una jugada de contragolpe ¡Vaya forma de conseguir un hacktrick! Para mí está siendo el mejor del partido infalible de cara a portería ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora parecía que le costaba mantener el ritmo necesita el equipo ahora piernas descansadas ¡El partido se reanuda con una ventaja de dos goles! ¡Ahí está! Para recuperarla Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Retrasa la pelota! Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros ¡Esto huele a contraataque! Balón alto al hueco Balón en largo El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra Las alegrías tendrán que esperar y hoy toca sufrir con esta derrota un resultado decepcionante Coméntanos cómo has visto el partido Yo estoy seguro de una cosa Su intención era ganar delante de su afición pero quizás se han complicado demasiado Apenas he visto opciones, la verdad Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti